Con el propósito de evitar que las familias indígenas que viven en las zonas serranas del estado de Nayarit padezcan enfermedades que pongan en peligro su vida, a partir del día de mañana viernes, el Seguro Popular habrá de implementar un programa de comunicación entre el personal médico y los grupos étnicos de la entidad. Al respecto, el titular de esta dependencia, Jaime Cuevas Tello, declaró que será a través de audios y videos cómo se empezarán a comunicar con las familias indígenas. Hemos trabajado en videos, en audios, en material impreso con temas de autocuidado de la salud para poderlos implementar en los talleres comunitarios que llevan a cabo ellos con las sociedades de salud y nosotros mismos con ellos, con temas como la violencia intrafamiliar, el cuidado de embarazo, la atención del niño menor de 5 años, la lactancia materna, la nutrición y la nutrición de los niños y todos estos temas que son de suma importancia para la salud de los niderictos. Agregó que los talleres de prevención de la salud se habrán de impartir en el dialecto Cora y Huichol. Esto obviamente se va a producir en mejorar justamente la calidad de la salud de estas personas. Posteriormente, Jaime Cuevas Tello anunció que será mañana en el municipio de El Nayar cuando se dé inicio con estos programas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!